Un perro que el dueño estaba bien engrido con él porque lo despachaba con un morral y un recado y dinero para una tienda de un señor a que le trajera mandado y le traía de todo, le traía de todo lo que le encargaba ir al recado. Oiga, pero un vecino cabrón puso de acuerdo a unos niños que cuando mandara al perro al mandado, le salieron con una perra bien alborotada, le salieron con una perra bien alborotada a medio camino. Oiga, y apostaron mil pesos, apostaron mil pesos, que el dueño del perro aseguraba que le hacía el mandado bien hecho, pues sí, pero el vecino le hizo chuecura, puso unos huercos a que le pusieran una perra bien alborotada. No, pues a la chingada que no venía el perro y no venía y no venía y no venía. Dijo, oiga, vecino, se me hace que el perro cabrón está quedando mal. Chingada, compadre, pues qué habrá pasado. Dijo, pues vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasó. Y le agilaron. No, a medio camino, cabrón, daba el perro, cabrón, bien acongojado, bien asoleado, bien atorado con una perrona. Y no, pues todavía así, dijo el dueño del perro, chingado, vecino, dijo, primera vez, dijo, que mi perro gasta dinero porque ni señas del mandado, del dinero en el morral, nomás el recado ahí tirado. Y todavía el señor dijo, chingado, chingado, vecino, primera vez, dijo, que gasta mi perro el dinero. Y no, pues que chingado, los huercos cabrones le hicieron ese jale para que perdiera el dueño del perro, perdió los mil pesos, hijuela.